levanta la mano si quieres verte más joven sé que este es un tema delicado pero la edad es sólo un número todas estamos envejeciendo y no hay nada malo con eso creo que con los años tomó mejores decisiones y con muchísima más seguridad pero esto es bien sencillo hay modas que te envejecen y otras que te hacen ver más joven estas claves te ayudarán a escoger mejores opciones y sobre todo a no añadirte más edad de la que tienes no es cosa de aferrarte a la juventud sino de celebrar la belleza de cada etapa que estás viviendo con estilo y subiendo de lo lindo y aunque es cierto que mami a sus casi 72 años se ve espectacular toda la vida se ha cuidado pero además su estilo la ha ayudado a verse muchísimo más joven de lo que es ella es mi primera maestra de la moda y por eso hoy te comparto algunos tips que he aprendido de ella no le temas al color te dan vida y con ellos nunca pasarás desapercibida a mami y a mí nos encantan los tonos brillantes aquí puedes ver dos looks muy llamativos por sus tonalidades y cada una dentro de su estilo puedes combinar una blusa en un color vibrante rosado como este tiene un diseño drapeado en el escote y lo combinas con un tono neutral como el blanco para un look alegre y refrescante los escotes como este también lucen muy femeninos sin enseñar de más la falda tiene una silueta muy favorecedora también porque define la silueta al ser de corte acampanado y talle alto ambas piezas son de macy's backstage la sandalia es de tacón alto pero cómodo para ella los estilos cuña como este dan altura sin sentirse muy empinados y los colores son súper divertidos ideales para los looks de primavera verano son de ego shoes mientras que mi look integra el rosado y el blanco en un estampado retro moderno bien llamativo tiene dos piezas coordinadas un vestido entallado y un kimono de malla es fresco liviano y sexy también este tipo de pieza me encanta porque no me siento tan expuesta al ponerme un vestidito como este ayuda a estilizar la figura y a sentirme sin límites no tengo que estar metiendo la barriga ni tengo que preocuparme por la parte de atrás las sandalias son otro estilo con tacón pero de un alto mediano aunque es dorada el tacón en ratán que es súper original la hace más casual y para la época de verano es tan de show una sandalia de tono metálico como esta combina con muchísimas de las modas de la temporada complete el outfit con una versión moderna de argollas con detalles circulares y una pulsera en espiral con perlas de su mac todas estas modas son de plaza las américas y sus tiendas quienes colaboran conmigo para ilustrarte estas ideas ojalá todas fuera mía pero no tengo algo parecido tal vez en mi closet y tal vez tú también y si no las tienes y te gustan ya vas a saber dónde encontrarlas el largo de la falda o del vestido es importante quizás no te sientas cómoda enseñando demasiado pero tampoco quieres verte anticuada si eres petit como mami encima de la rodilla es totalmente aceptable y en realidad no importa la estatura ni la edad que tengas siempre que te sientas cómoda sube el ruedo los largos midi o sea mitad de pierna pueden verse muy chic pero hay que tener cuidado con ellos porque nos pueden hacer lucir mayor y acortarnos la figura conoces a alguien que se añade edad por la ropa que se pone compártelo este vídeo que quizás la podemos ayudar tú y yo este vestido tiene un largo cómodo pero moderno también ayuda el que el vestido tenga una silueta estructurada con los hombros bien definidos un cinturón que marca la cintura y una falda de silueta recta los accesorios son llamativos pero de líneas sencillas complementan los detalles dorados del vestido que tiene un look safari chic muy clásico las sandalias con la ornamentación redonda dorada imita la forma de los aretes y la sortija y fíjate que este vestido tiene muy buen entalle otro detalle importante al momento de verlos más actualizadas mami es de las que no tiene reparos en sacar la máquina de coser cose muy bien desde joven así que para ella es muy fácil hacer los entalles necesarios cuando algo no le queda bien luce tu figura con orgullo no importa la talla o la silueta que tengas destaca lo mejor y todas tenemos algo bello disimula lo que te incomode pero no te escondas en un saco de papas este otro vestido tiene una silueta entallada a las figuras con un largo sobre la rodilla es en una tela con bandas elásticas gruesas lo que ayuda a mantener todo en su lugar y cuando me hace falta una ayudita adicional especial o si me lo pongo por supuesto hace toda la diferencia el estampado floral delicado está muy en tendencia y va perfecto con unos accesorios en flores y perlas como estos de su mac y unos pumps en gamusa rosado claro completan este look ultra femenino celebra tu feminidad siempre recuerda que no hay edad que limite tu bendición de ser mujer ponerte siruetas contemporáneas son otra clave para verte más joven y no tiene que ser algo estrambótico me refiero a estilos como este una falda estilo high low en lugar de una falda midi que te puede hacer lucir mayor como ya te había comentado este estilo es mucho más coqueto y se ve muy chic este conjunto de falda y blusa en gingham rosado claro luces romántico pero moderno en lugar de dejar la blusa cerrada le puedes dar un poco de dimensión al outfit usando un cami y dejando la blusa abierta este tipo de falda destaca el calzado así que una sandalia como esta es ideal con el detalle de ornamentación dorada y como bono este zapato bello tiene un alto muy cómodo y para darle un toquecito de brillo unos aretes y cuff coordinado completan el outfit las mangas voluminosas siguen en tendencia y son otra silueta contemporánea que puede verse moderna y sofisticada lo importante es tener en cuenta el balance una falda o pantalón entallado en un tono sólido neutral complementa muy bien una blusa como esta y estos pumps de punta estilizan muchísimo las piernas además de tener un alto muy cómodo porque de nada nos vale tener puesto un zapato bello si es muy alto no los dominamos y nos quedan incómodos y no podemos caminar bien así que definitivamente considera un tacón que puedas caminar cómodamente con ellos completas el look con unos aretes en perlas y un cuff porque un collar sería cargarlo demasiado que crees cuéntame y si te está gustando el tema de este vídeo recuerda darle like y hablando de collares usar un accesorio moderno de diseño interesante es otra clave considera estilos que puedan ser el punto focal de tu outfit para un look moderno y chic la clave está en combinar lo clásico con lo moderno y nada más clásico que una blusa de botones blanca en lino y un pantalón de piernas recta beige pero cuando añades un collar interesante como este actualizas y elevas el look puede ser una combinación monocromática como blanco sobre blanco para un look muy chic este chicos un vestido tipo camisero es otro clásico este estilo en lino y rayas verticales color guayaba luce más moderno con unos aretes llamativos como estos no hace falta más ningún otro accesorio una sandalia cómoda y moderna como esta estilo plataforma con detalles tejidos completa este look casual y elegante algo llamativo y contrastante como esta túnica naranja con este collar de flecos definitivamente transforma el outfit completo la combinación con un jean blanco cropeado luce refrescante y muy moderna además esta sandalia en rafia es perfecta para estos looks casuales de temporada es un estilo planaforma cómodo pero juvenil porque un zapato cómodo no tiene que verse anticuado lo mismo ocurre con los jeans escoge estilos contemporáneos detalle alto o medio alto y considera siluetas slim fit y flare como estos los mom jeans o los estilos muy holgados estarán muy de moda pero no siempre nos favorecen y además no soy fan de los estilos muy rasgados aunque me los he puesto también pero sabes lo que te voy a decir verdad soy de la escuela de que si te gustan póntelos al final del día esa es la clave más importante ambas blusas son en tela de ojales una textura muy de moda para la temporada y como el día de las madres está a la vuelta de la esquina combine estos outfits con unos pendants en madre perla súper bellos que dicen mamá y abu me encantaron son de su mac y apunta porque estos detalles de estilo te van a ayudar a verte de show un cinturón puede hacer toda la diferencia en cómo luces define tu silueta y le puede dar balance a tu figura no importa el tipo de silueta que tengas ojo con la forma en que te pones la blusa subir del cuello las mangas usarla por dentro o por fuera la hará lucir totalmente diferente usa zapatos cómodos pero considera estilos contemporáneos y más juveniles algunas opciones pueden ser de tacón cuadrado tipo cuña plana formas o de tacón acampanado para sentirte cómoda sin sacrificar tu estilo usa accesorios con movimiento y que reflejen luz ponte algo llamativo es ahora o nunca un estampado nuevo una moda que quizás nunca considerado muestra un poco de piel enfócate en un área y muéstrala con orgullo una falda corta para enseñar tus piernas estilos como estos vienen hasta con short integrado para sentirte más segura usa un escote bonito drapeado o muestra tus hombros y el detalle más importante de todos la clave de la juventud siempre estará en nuestra actitud ser positiva aunque sé que a veces es un reto enorme también hacer flexible y estar abierta al cambio a nuevas experiencias hacer lo que te hace feliz lo que te hace sonreír recuerda que la edad no te define la única que te puedes definir eres tú tú tienes el poder de verte como quieras que otros te vean en estos vídeos te doy más tips que te pueden ayudar en ese proceso y recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía siempre estaré aquí para ayudarte y subirte lo lindo aquí en puerto rico estamos celebrando el día de las madres este próximo domingo 8 de mayo así que felicidades a todas las mamis y a mi mamá también en especial te amo mami gracias por haber sacado este ratito para hacer este vídeo una vez más aquí conmigo que son muchas las fanáticas tuyas también aquí en mi canal muchísimas gracias una vez más por haber compartido este ratito aquí conmigo y te espero en la próxima chao